Con los votos de más de 22.000 afiliados, Nelson Guardado fue ratificado como presidente del Partido Gana para el periodo de 2020 a 2023. Por supuesto que todos los que vayan en beneficio de los salvadoreños lo vamos a acompañar, no importa quién lo proponga. Pero este partido, este directorio y nuestra fracción va a sentirse más respaldada con este directorio que asume a partir de este momento la rienda de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Aquí ha prevalecido la unidad. En otros partidos la división. Aquí va a prevalecer y se va a fortalecer un liderazgo. En otros están divisiones, sendas, divisiones internas, que sus elecciones internas los han dejado de esa manera. Queremos partidos fuertes. Hoy Gana vuelve otra vez a dar ese ejemplo de un partido fuerte de los nuevos tiempos. El 28 de febrero del 2021 vamos a tener cerca de 2 millones de votos para la Asamblea Legislativa en favor de esta gran alianza, en favor de esta gran unidad. ¡Nayid Bukele, Nuevas Ideas, gana! ¡Ganamos todos y gana El Salvador! Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Tras meses de debate por definir quién podría sustituir a Andrés Rovira al frente del partido, las elecciones se desarrollaron con una única planilla que incluyó, entre otros miembros, a Guillermo Gallegos como director vicepresidente de campaña, a Mario Tenorio como director del área electoral y el propio Andrés Rovira como director de Economía y Finanzas. Este es un informe de laprensagrafica.com.